Es verle un hombre su cara, pero no su corazón El rostro puede ser noble, ese cario su profesión Lo llaman Jansta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión, ay si, el no tiene corazón Lo llaman Jansta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión, ay si, el no tiene corazón All at the mercy, ahora lo llaman el sicario Ahora es el mal buscado, y cuanta gente ya matado Y cuanta sangre ha derramado Ahora lo llaman el sicario, ahora es el mal buscado Y cuanta gente ya matado, y cuanta sangre ha derramado Ahora lo llaman el sicario, es un gran matón Matar un profesional, no tiene consideración Ahora lo llaman el sicario, es un gran matón Mata a un profesional, no tiene consideración Arrasa con familia, con cualquier tipo de hombre A juntarte una pistola, lo que le corresponde Si tienes enemigo, dale apellido y nombre Y una suma de dinero y un cuchillo Él es un don Palamila, da mercy Don Palamila, da mercy Lo llaman gangsta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión Ay si, él no tiene corazón Lo llaman gangsta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión Ay si, él no tiene corazón La da mercy Ahora lo llaman el sicario Ahora es el más buscado Y cuanta gente ya ha matado Y cuanta sangre ha derramado Ahora lo llaman el sicario Ahora es el más buscado Y cuanta gente ya ha matado Y cuanta sangre ha derramado Bueno, corrió así, salió en TV Está en la lista de los más buscados Ptj policiales guerra, la declarado por su cabeza Piden recompensa, pero para matar un policía Él nunca lo piensa Su madre siempre fue madre y padre a la vez Lo tenía siempre, pide en la cabeza en los pies Mamá todo no se lo podía dar Por eso empezaba a robar y empezaba a matar Con pala milán La da mercy Lo llaman gangsta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión Ay si, él no tiene corazón Lo llaman gangsta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión Ay si, él no tiene corazón La da mercy Patadón los años y pasaron los días El chiquero no importaba, él mataba a todos los días Lo agarraron un día con las manos en la masa Tratando de matar a un man por su casa Él fue a dar en Jimenao A la modelo y ya no se escapó Y es difícil cogerlo con camino Lo llaman gangsta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión Ay si, él no tiene corazón Lo llaman gangsta, capo, mafioso, matón Matar y matar es su profesión Ay si, él no tiene corazón La da mercy A no lo llaman el sicario Ahora es el más buscado Y cuanta gente ya ha matado Y cuanta sangre ha derramado A no lo llaman el sicario A no lo llaman el que nos ayuda Gracias por ver el video.